Cien días de oración. Día 3. Nuestra cita el día de hoy se encuentra en Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Oremos para que la oración de David del Salmo 139 sea una realidad en cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo nos mueve a arreglar algún asunto con Dios o con alguna persona, reconozcamos esa necesidad y arreglemos las cosas de inmediato. Oremos para que Dios nos ayude a vivir sin temor, fortaleciendo nuestra fe sin importar cuáles son las circunstancias que nos rodean. Oremos por aquellos que están perdiendo empleos, ya sea que han sido despedidos, o que se preguntan cómo conseguirán su próximo bocado si no están recibiendo un salario. Que Dios sostenga y provea sus necesidades diarias como lo ha prometido en Isaías 33, 16 y Filipenses 4, 19. Roguemos para que los miembros de la iglesia en todo el mundo recuerden que la iglesia dentista del séptimo día es un movimiento profético, con un mensaje al que el cielo le confió una misión muy especial y ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. Oremos para que los líderes y miembros de la iglesia en todas partes vean esta pausa en las reuniones y agendas como una oportunidad para cultivar una caminata personal más profunda con Jesús. ¡Gracias por ver el video!